Les comentamos que estamos desde Tegus Food Truckers aquí en Tegucigalpa, contentos de estar compartiendo, hay más de 22 locales me decís. Son 20 menús, son 20 distintos truckers y entonces son menús distintos para todos los gustos y para la gente que quiera venir, hay pupusas, hay chino, hay tacos, hay sushi, de todo. Mientras tanto nosotros vamos a ver momentos importantes con la selección nacional dirigida por Ramón Enrique Maradilla. Cuando usted profesor fue técnico, agarró el Motagua, fue los años, una etapa dorada del Motagua, la gente del Motagua lo recuerda con mucho cariño. Bueno, esa fue la base de la selección que íbamos al Mundial de Japón 2002, agarró la base del Motagua para muchos la mejor camada que ha tenido Honduras de selecciones nacionales. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué fue lo que faltó ahí para ir al Mundial? Bueno, ¿qué pasó? Que no le ganamos a Trinidad, lamentablemente, como usted bien dice. El partido de los postes, ¿no? El partido de los postes. Dijo Menotti que en su vida había visto un partido con tantos postes. No, el mismo Tabárez, dijo que era increíble que se pegaran siete balones en los vertical, horizontal, que se pegaran tantos mano a mano, porque no solamente fueron los postes. ¿Y ellos lo bajaron una vez? Ellos solamente una vez, con un hombre menos, con un hombre de menos, porque tenían diez jugadores ya. Pero yo soy de los que estoy claro, lo que no es para uno, no va a ser para uno. Bueno, lamentablemente, mi mayor pecado fue ese, no haber clasificado al Mundial, porque a mí me criticaron, inclusive, porque asumía que no tenía capacidad para asumir las dos selecciones, la olímpica y la mayor. Y clasificamos a los olímpicos. Entonces, yo afiancé esa base, que muchos no creían. Inclusive, en un cierto programa de televisión, un día un periodista me dijo, mire, dicen los periodistas mexicanos que Noel Vallares no sirve. Ah, qué bien que ustedes le hagan caso a los periodistas mexicanos. Y para mí, Jorge Campos no sirve. Y ahí está donde terminó Noel Vallares, siendo el mejor guardameta que ha tenido Honduras en los últimos momentos. Se le ganó por bien a Estados Unidos. ¿En qué partido de mañana? Se le ganó a Brasil en una competencia oficial. Se le ganó dos veces a Uruguay en la misma competencia, la Copa América. Yo creo que en ese sentido, después de ganarle a Brasil, tuvimos una mala planificación. Una mala planificación porque después del juego, soltamos a los jugadores. Indudablemente que con la efervescencia del resultado, pues, se dieron cosas que no debieron haber ocurrido. Estábamos a dos, tres días del partido. Debimos de haber mantenido el mismo régimen. Pero, bueno, llegamos al partido consciente que era Colombia. Cuando dice, profe, soltamos al equipo, después del partido con Brasil. Sí, se le dejamos libre y ahí es donde vino la situación. Ahí fue donde dijeron, dale, vamos a Brasil, vamos a ganar a todos. Sí, entonces, quizás si ahí, en conjunto con el cuerpo técnico, hubiéramos tomado la decisión de que las cosas no era solamente ganarle a Brasil, sino que había otros objetivos, pudo haber cambiado la historia. Lamentablemente los dirigentes están más enfocados en ver hacia afuera que lo que hay acá adentro, ya que hay mucha gente preparada como para poder asumir cualquier compromiso y a merced de selección.